Así es, espero mi turno y yo quiero empezar a preguntar ya, por ejemplo, a Iván Mazadez. Buenas tardes Iván. Buenas tardes. Estamos en directo a través de la ruta con ustedes. Yo quiero que le pongo a dar un saludo a todos los que nos acompañan a todos los que nos acompañan. ¡Ey! ¡Muchas luego! ¡Muchas luego! ¡Muchas, gracias! Un saludo a ustedes aquí ahora por la gente. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Abranta la segunda temporada de marco! ¿Y qué novedades? ¡Novedades! ¡Muchas luego! ¡Muchas gracias a todos! Ahí estaba, y yo tengo a Javier, por ejemplo, y Piti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, Mavi? Estamos en directo, en la Guardia Antena 3. Y lo primero que te pido es un beso enorme con la gente que nos sigue. Es un beso enorme, de verdad, a toda la gente que estáis ahí viviendo en la Guardia de la noche. Hablaba yo de Piti, Mila y Pablo Maris. ¿Por dónde van a ir los tíos esta segunda temporada? Bueno, pues ya nos vamos conociendo más, todos los personajes. Eso sucede que las relaciones sean pobres y intensas. Y es verdad que el tíodo continúa y... Bueno, ya sigue haciendo pasivos. El tío continúa. ¿Cómo está vosotros? Se mantendrá fiel, Mila y Pablo. Se mantendrá fiel, Mila y Pablo. Él lo va a intentar, que se le cuesta. Sí, lo que se le cuesta. Bueno, pues lo veremos a partir de casi no puede. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Bueno.